Senador José Amorín Valle, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo anda? Estoy muy bien. ¿Ustedes están enojados? No, no, jamás. ¿No? ¿No? No, no, no. No, enojados no, estuvimos, estamos, sí, preocupados por nuestro partido, por el partido colorado. Tuvimos, como es notorio, una diferencia con el sector de Vamos Uruguay con la designación del candidato a vicepresidente. Nosotros desde que empezó esto dijimos que nos parecía que iba a ser mejor para el partido. Que la fórmula incluyera a los dos sectores. El sector mayoritario que ganó legítimamente la elección tiene a su candidato a presidente, a Bordaberri. Y nos parecía que era mejor que el candidato a vice fuera del sector ballista. Y bueno, así lo hicimos saber. Bordaberri nos pidió un mes para recorrer el país, para hablar con su gente, con la gente de Vamos Uruguay, no con la nuestra. Y para preguntarle saber qué opinaban. Hice esa recorrida. Cuando llegó, cuando terminó la recorrida, digamos, se formó una comisión para, en conjunto, acordar a ver quién podía ser el candidato a vicepresidente. Esa comisión tenía cuatro integrantes de Vamos Uruguay. Bianchi, Cardoso, Ami y Vistolfi. Y nosotros teníamos a Tabarevira y a Martín Pérez. Estuvieron charlando. Empezaron a avanzar. Nosotros les hicimos lo mismo. Que creíamos que era muy importante que la fórmula no fuera Vamos Uruguay, vamos Uruguay. Sino que agregara algo. Y cuando nos preguntaron a quién queríamos poner, le decimos a cualquiera. Elijan ustedes. No hay ningún inconveniente. Es un tema conceptual, no es un tema personal. Ninguno está por el cargo. Es un tema conceptual. Y si no les gusta a ninguno de los nuestros, elijan uno de afuera, un independiente. Pero que la fórmula haga crecer al partido. Y bueno, en eso se estaba. Estábamos avanzando en ese tema. Cuando el viernes pasado de mañana, José Ami llama a Tabarevira y le dice, hemos resuelto Germán Coutinho. Con lo cual nos pareció un error. Nos parece que le hace daño al partido. Nos parece que no ayuda. Tuvimos un congreso que ya estaba previsto el sábado. Hicimos una declaración en la que, en fin, decimos que no estábamos de acuerdo con esta situación. Pero hoy, ahora, hay que mirar para adelante. Esto ya pasó. Ahora nosotros sentimos la responsabilidad y la obligación de trabajar por la unidad del partido. Por el crecimiento del partido y por el crecimiento de nuestro sector, el sector ballista. Así que, en eso vamos a estar. Esto pasó. Fue un trago amargo. No nos gustó. Lo hicimos saber. Pero no nos vamos a quedar anclados en eso. Desde hoy en adelante hay que trabajar para que el partido crezca y para que el partido tenga una gran votación. Claro. Amorín. De aquí en más. Eso que se marca, ¿no? La posibilidad de haber hecho crecer al partido colorado a través de una fórmula mixta. Este, está indicando qué cosas, qué diferencias hay concretamente entre el vallismo, tal como se le entiende, y vamos a Uruguay. Bueno, hay diferencias de todo tipo. Por ejemplo, hay diferencias de cómo resolvemos las cosas. Nosotros, si tenemos un tema importante de esto, ya vamos a una gran asamblea. Y lo resolvemos en la asamblea. Sí. Hay diferencias en distintos puntos de vista programáticos, en los cuales nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando en el programa conjunto del partido. Y, por ejemplo, un tema que fue central en nuestra campaña, que es el tema del IRPF, de la eliminación paulatina del IRPF, es un tema que seguramente va a estar en la campaña de partido. Es decir, nosotros estamos trabajando para que el programa del partido tenga una cantidad de cosas que impone o que propone el vallismo. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando con ganas. Es claro que el partido Colorado, hoy más que nunca, queda evidente que tiene dos corrientes. Una que ganó la elección interna. Otra que multiplicó sus votos, que somos nosotros. Votamos mucho mejor en esta elección que en la elección pasada. Y sentimos que tenemos oportunidades de seguir creciendo. El vallismo tiene que seguir creciendo. Y, bueno, la próxima etapa para demostrar ese crecimiento y para demostrar el crecimiento del partido es el último domingo de octubre. Así que nosotros vamos a trabajar con todas las ganas en esta elección, que es una elección parlamentaria. Sí. En octubre se elige parlamento, no se elige presidente. Para que el partido crezca y para que el vallismo tenga mucho más representantes en el parlamento. Es un buen discurso, Amorín, pero le pregunto, la gente, ¿verdad? No solamente que lidera usted, sino la gente, la gente, fundamentalmente los que se integran y los que están allí. Sí. ¿Podrán realmente este sabor amargo superarlo? La convivencia, ¿cómo se va a dar? Bueno, tratemos de ser razonables y tener una convivencia pacífica dentro de un partido, es lo lógico. Sí. Lo que está pasando hoy, o sea, la primera reacción es que hay mucha gente enojada, esa es la verdad. Hay mucha gente que me dice yo no voto, no voto al partido, o no voto al candidato. Pero para votar al vallismo, de acuerdo a la legislación nuestra, hay que votar al candidato. Así que, el que quiera votar va a tener que votar al candidato. Eso está pasando. O sea, que hay alguna gente nuestra, algunos vallistas, que hoy están enojados. Nosotros esperamos que podamos convencerlos de la importancia de la elección de octubre. Y después pasa otra cosa. Hay mucha gente de Vamos Uruguay que nos está llamando para decir que quiere acompañar a este sector porque están molestos con esa decisión unilateral, digamos, de Bordaberri en cuanto a su candidato. Así que hay movimientos. El segundo movimiento no hace crecer al partido, hace que pase gente de Vamos Uruguay al vallismo. El primer movimiento disminuye al partido, si se va gente nuestra a otros partidos. Bueno, nosotros vamos a trabajar con todas las ganas para que esa gente que hoy está decepcionada vuelva a agarrar entusiasmo, vuelva a trabajar. Y reitero, para que votemos fenomenalmente bien los vallistas y para que votemos bien al partido colorado. Senador José Amorín Valle, gracias por estos minutos. Que tenga buena jornada, ¿eh? Gracias, chau.